Muchas gracias por sumarte a este segmento tan bonito que tanto esperan del otro lado, el segmento preparado para las mamás y para todas las que están del otro lado. Me encanta. Un tema que me planteó Marcia para hablar hoy, que ya lo comentaba al principio del programa, que es la autoexigencia. Cuando me lo dijo, le dije, wow, me parece un re tema para hablar y más sobre todo por el año que vivimos el año pasado. Sí, sí, la verdad que sí, la autoexigencia está muy presente, ¿no? No solo en las mamás, sino en general en muchas personas. Básicamente partamos de la base de que hay como un modelo de perfección establecido por la sociedad, ¿no? Y hay como un esfuerzo constante en intentar responder esas expectativas, ¿no? O lo que al menos creemos que se espera de nosotras. Pero ¿quién pone esas, por ejemplo, expectativas? En la maternidad pasa mucho, ¿no? Que hay como una categoría de lo que está bien hacer y de lo que está mal, ¿no? Entonces fácilmente las mamás caemos en esto de, bueno, tratar de hacer lo mejor posible y en ese hacer lo mejor posible también aparece la autoexigencia. Y hablo de autoexigencia cuando es algo que nos molesta, cuando es algo que nos está generando sufrimiento. Diferente a la responsabilidad, ¿no? De cumplir con nuestro trabajo o con lo que hagamos, sino esa parte más sufriente, ¿no? Cuando sentimos que estamos siendo como muy presionadas, esto a veces es más consciente y a veces es más inconsciente, ¿no? Pero esta presión que a veces uno mismo se pone basándonos en la sociedad misma, ¿no? Totalmente. Pero ¿por qué lo terminamos haciendo? O sea, creo que llega un momento en donde cada una supongo que se conoce y sabe hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede dar, pero así seguimos autoexigiéndonos. Bueno, vos dijiste una palabra muy importante que es conocerse. Y hay que preguntarnos un poco hasta dónde nos conocemos, cuánto nos conocemos, porque el autoconocimiento es sumamente importante en estos casos. Total. Porque a mayor autoconocimiento, mayor claridad también tenemos de nuestros conflictos internos. Y mientras más claridad tenemos, entonces menos lo proyectamos en nuestro rol, por ejemplo, de mamá. O menos lo proyectamos en nuestra familia, en nuestros hijos. Entonces, obviamente, siempre podemos desplegar un poco de todos estos conflictos en nuestros vínculos, pero a mayor autoconocimiento, más claridad vamos a poder tener en esto. Entonces, vamos a poder determinar, bueno, esto es mío, esto es de este vínculo y esto, o sea, como un poco más claro. Totalmente. Creo también que, sobre todo las mamás primerizas, nos autoexigimos cosas que están impuestas, como decías vos, por ejemplo, tenés que dar la teta sí o sí, tenés que cambiarlo cada dos horas sí o sí, tenés que estar con el bebé sí o sí, tenés que dormir con el bebé sí o sí. ¿Por qué? Sí, sí, tal cual. Bueno, son objetivos que no son propios. O sea, son objetivos un poco impuestos, según las teorías, cada vez hay más teorías, y está buenísimo estar informados, pero a veces hay un exceso de información. Yo creo que con eso de estar informados, siempre digo lo mismo, me parece que cada hijo, cada familia es distinta, y la base es lo que nosotros creamos. Cada hijo es distinto. Obviamente uno tiene un manual en donde puede sacar datos, información, pero no llevar todo lo que nos dice esa información. Tener un poco de flexibilidad ante esto, porque en definitiva estos objetivos a veces son como impuestos, como decimos, y no son propios. Entonces, en definitiva, ¿cuál es mi objetivo en relación a mi maternidad? Que puede ser muy diferente a la maternidad de otras mamás. Entonces, tener flexibilidad con todas estas teorías y con toda esta información, que está buenísima, pero que también puede ser un arma de doble filo cuando queremos sí o sí dar la teta, sí o sí queremos, no sé, nos parece bien el colecho o no, el tipo de alimentación que le vamos a dar a nuestros bebés. O sea, como que hay un montón de teorías que hay que tener flexibilidad para implementarlas. Creo que el año pasado, para todas las mamás, fue un año de muchísima autoexigencia, no sobre todo por la parte de la maternidad y porque de repente tuvimos que estar las 24 horas en casa con los chicos, sino que de repente pasamos a ser maestras, maestras maternales. O sea, todo, ¿no? Todo, todo. Y con igual. ¿Cómo hacemos como para despegarnos de eso y decir, no, bueno, espera, mirá, ya empezaron las clases, ya de a poco empiezan las actividades, dejá de autoexigirte y empezá a ceder un poco? Bueno, ceder y delegar cada cual con su función. No podemos ser maestras jardineras, mamás, cocineras y estar como, y además trabajar. Esposa, amiga, hija, total. Claro, entonces es importante priorizarnos, yo siempre doy el mismo ejemplo, pero porque me parece bastante claro que es cuando vamos a despegar en un avión, que las azafatas nos dan la información para, digamos, si hay alguna emergencia y nos dicen que primero tenemos que ponernos la mascarilla de oxígeno a nosotros y después a nuestros hijos, ¿no? Y es un poco eso, o sea, es un ejemplo que no es muy feliz, pero tiene que ver con eso. Si nos priorizamos y podemos estar mejor con una misma, podemos estar más tranquilas y más calmas en nuestro rol de mamá, ¿no? Y también nuestros hijos van a ver un modelo de mamá más tranquilo. Distinto. Distinto. Va a ser distinto el tiempo y por sobre todo la calidad del tiempo que le vamos a dar a nuestros hijos o, bueno, las personas que formen la familia, ¿no? Sí. Pero también aparece mucho esto de lo que hablabas recién, de cada una ponerse la mascarilla primero, el tema de la culpa. Sí. Juega muchísimo en contra donde no tiene que salir la culpa porque si nosotras estamos bien, va a estar bien toda la familia. Claro, la culpa emerge como el resultado, ¿no? De estos objetivos inalcanzables que nos ponemos y de lo que podemos hacer. Como seres humanos que somos, ¿no? Bueno, y ahora si tenés que darle un consejito así como muy breve a todas las mamás, abuelas, tías que nos están viendo y que van a pasar estos consejos, ¿cuál sería con el tema de la autoexigencia? Bueno, como una sugerencia bastante clave me parece cuidar nuestros diálogos internos. Es decir, empezar a observar cómo nos estamos hablando como mamás, como mujer, como persona, cómo nos estamos hablando. Esos diálogos a veces están siendo muy duros y no nos damos mucha cuenta. Entonces, prestar atención a eso porque hay que ser más amables y más autocompasivas con una misma. Total. Esto nos va a traer muchísimos beneficios. Bien. Vamos a poder estar más en contacto con nosotras mismas, nuestros vínculos van a poder estar mejor, vamos a poder sentirnos más cómodas en este rol de mamá con mayor flexibilidad. Total. Y es acompañarnos en los momentos difíciles. Acompañarnos a nosotras mismas y también nos gusta acompañarnos de otras mamás. Totalmente. O sea, ser tribu y estar en contacto con otras mamás. Pedir ayuda, hablar con nuestras amigas o no sé, con quien tengas al lado y decir, mira, me pasa esto, ¿qué hacemos? No, hay que, nosotras no tenemos que ser nuestras enemigas, tenemos que escucharnos, conocernos y después actuamos con todas las personas que nos rodean. Marcia, muchas gracias. Gracias.